Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, mi nombre es Víctor Zelaya Martínez Director General del periódico Dinámico Informativo El cual está cumpliendo actualmente 22 años de vida Y que fue una idea que traíamos desde 1990 Y que se cristalizó hasta el 93 Ahorita por lo que nosotros tenemos es Todo lo que es espectáculos, política Todos los eventos deportivos Infinidad de situaciones que tenemos nosotros Con este nuevo proyecto audiovisual Damos paso a una nueva era del periódico Dinámico Informativo A través de los medios digitales Que por cierto llevará el nombre de Fugaz Informativo ¿Y qué es Fugaz Informativo? Bueno, Fugaz Informativo va a ser Entrevistas de todo tipo A deportistas, a políticos, artistas, actores Gente importante dentro de la sociedad Que tengan que ver con todo lo que es la ayuda al Estado Aparte de todo esto Haremos entrevistas a las personas, a los ciudadanos comunes Que nos encontraremos en campo Para que ellos nos den las opiniones de diferentes políticos De diferentes personas Que ellos, o cualquier opinión que ellos quieran Y ya dejando atrás todo este Esta semblanza, este tipo de situaciones Este espacio es de ustedes amigos Y nos pueden mandar y dejar sus comentarios Sus inconformidades, sus inquietudes Y todo lo que ustedes quieran comentarnos acerca del canal Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que ahí aparecerán Como Facebook Como Twitter La página El periódico Dinámico Informativo Y acuérdense Fugaz Informativo está con ustedes